Te veo optimista, ¿eh? Te veo ahí cargando las pilas. ¡Eh, Jusso! ¡Espera! Claro, te trazo las curvas, que vamos. ¿Y el otro? El Caprisky también hay enganchamiento de la cabeza. Y Daniel, ¿sabes? Es el que va a la rueda de Jusso. Jusso ve que tiene otra gran oportunidad de vestirse de amarillo en el Tour de Francia y quiere que esa opción no se pierda por un segundo. Pues van a estar por encima, 24-40, que es el tiempo que les daban ahí a la parte final. ¿Tienes que quedan un poquito? Pues bueno, va a estar bien, ¿eh? Yo creo que al final la crono la van a salvar bastante bien. 24-48. Se colocan en primera posición. 28 segundos, ¿eh? Yo creo que está muy bien, ¿eh, Pedro? Por debajo de 30, yo creo que está muy bien el tiempo de Sanksovac. Y si no, ya no hay hueco. No, no, claro, no, pero... No, no, sí, que sí. Aquí no hay problema por la general, pero yo creo que esto sí que nos va a marcar bastante lo que van a hacer el resto. Yo creo que también, como tú dices, que HTC es un equipo que quizá puede ser incluso un poquito superior, pero eso... Pero no hay corredor que... Bueno, Peter Belli, hay que respetarlo y todo, pero que no es el rival ahora mismo, ¿no? El rival, siempre las referencias es Andy Sleck, el equipo Leopard. Y bueno, yo creo que Leopard, que lo pueda hacer mejor que Garmin, se me antoja difícil. No lo hará mal, estará cerca, tal vez, ¿no? Pero la lógica de cómo está estructurado el equipo, yo creo que a Garmin era superior o es superior al equipo Lusenburgués. Esta es otra cosa de la que me ha costado entender durante este año. Lo cual, que uno de los equipos... Bueno, el segundo equipo más fuerte quizá del mundo, no tengas poncho. Que Leopard no es nada. Ah, Leopard, sí, sí, sí. Que no publicite nada. Sí, no, lo paga un señor que tiene mucha pasta. Sí, una agencia de... No, es un señor que es un... Bueno, que tiene temas inmobiliarios y de agencia y no sé qué. Y que es un apasionado del ciclismo, un admirador de los hermanos Schleck. Y que le comentaban que se quería meter en política y que alguien, algún gabinete o alguno de estos estudios le recomendaron que se metiese en el ciclismo apoyando a los hermanos Schleck que gozan de una popularidad extraordinaria en su país. Y que sobre todo es que es un pasito más a una carrera política que quiere llevar este empresario. Sí, pero que no deja de ser raro, ¿no? Sí, sí, rarísimo. Es que anti Schleck no encuentra una marca. Hombre, a lo mejor ahora no quiere. Hombre, a lo mejor ahora no quiere. Pero también el otro diciendo, bueno, pues si tengo varias empresas, pues pongo una, ¿no? Lo que hace a lo mejor el Omega Pharma Lotto, ¿no? Pues unas veces hacen Omega... Ay, ¿cómo era el de...? Gavitamón. Luego hubo el de los ronquidos, ¿no? Sí, ese es el que estoy haciendo yo, que era cuando estaba Kadel Evans. Bueno, no, ya no saldrá. Pero bueno, es una empresa farmacéutica y entonces van jugando con distintos productos que tienen, ¿no? Pues a lo mejor eso hubiese sido más lógico, ¿no? Aunque haya un patrón, pues aprovechando de publicitar los distintos productos que tienen. No puedo dejar de pensar el nombre de... Bueno, pues si quieres te lo... Vale, buscamos, buscamos. ¿Qué sobre sería en el 2008? ¿Sería? ¿Va? Sí, por ahí. Bueno, ya está preparado ya... El conjunto... 10... 5, 4, 3, 2, 1... Otro equipo que con... Creo que vino Kurov. Vamos a ver... También corredores que buscan lo máximo, ¿no? En la clasificación general. Equipo que sale muy mentalizado para... Lograr... Un buen resultado, sí. Un buen resultado. Reducir el tiempo, ¿no? Y sobre todo aprovechar la ventaja que tienen ahora mismo respecto a Alberto Contador. Kurov y Gregorio Fofonov. Predictor. Predictor, sí. Loto. Vale, espera, a ver. Ahí ha borrado. Aquí hay alguno que siempre queda más... Ah, Silence Loto. Silence. Ah, claro. Predictor es lo de los embarazos, ¿no? Claro, sí. Y este... Aquí siempre hay alguno que... Silence, sí, Silence. Silence Loto. Sí, aquí ya... Más se van apuntando aquí a... Te van dando ya más mensajes. O 3, 3 me lo han mandado. Uno erróneo que yo... No, no, lo he dicho sin pensar y luego... Ya viendo el de Silence... Uno corrige perfectamente. Ah, aquí todos con lo mismo ya. La capacidad de convocatoria tenemos. Esto era para ver quién está dormido y quién no. Quién está despierto. Bueno, recuerden, ¿eh? 28 segundos, que yo creo que eso ha sido importante. Y 16 con Rabobank. 28 con Garvin, 16 con Rabobank. El tiempo que ha perdido Saxobank. En la disputa de esta contrarreloj hasta el momento. Ahora ha salido Astana. Enseguida lo va a hacer Katusha y luego Sky. Ya decíamos ayer que a mí... Es un poco exagerado lo de los 7 minutos, ¿no? Entre equipo y equipo. Bueno, eso nos permite verlos mejor, ¿no? Sí, eso sí. Pero realmente... Oh, dos hombres del Eurocar en esta parte final que ya no pueden seguir. En lugar de uno en uno. Uno se ha cortado un poco, pero el otro que tenía que tapar el hueco ha cedido también y... Han visto como dos corredores no... Tenían que ya perder contacto en el Eurocar. Oye, ahora me manda mismo Ancarras. Llega tarde, si ya lo has dicho. Él ha acertado, he acertado. Pero... Y Ancarras estaba durmiendo, ¿eh? Este estaba... Entre que ha ido a buscar el teléfono. Entre que ha empezado a marcar ya nos han contestado un montón de gente. Bueno, aquí tenemos a Movistar. Bueno, bueno, pues... Con dos corredores lesionados, hay Iván Gutiérrez, que es el que conduce... Y ha habido años que nos ha sorprendido, ¿eh? El rendimiento del equipo de Eusebio en las cronos por equipos. Pero digo que todos están corriendo con miedo, o sea, con miedo. Con un respeto de decir, no, vamos a defender al corredor, por lo menos en la primera mitad. Luego a lo mejor ya... Ya comentábamos ayer que tienen 30% del tiempo realizado por el primero. Fuera de control, pero que aunque parezca que es mucho, en una disciplina contra el O, a veces es poco. Era David Arroyo, yo creo que el hombre que había accedido ahí unos metros y se estaba intentando entrar. Ahí está Beñate, que lleva esas tiras que utilizan ahora los corredores. Ahí, ahí. Con Rosa, y ese es David, ¿eh? David Arroyo. Sí, ahí están sacados unos metros que te maduran. Te va madurandito ya. Ah, fíjate, ve cómo llegan, levantan un poquito la cabeza, intentan respirar. ¿Va buscando Amador? Sí, 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 pero yo... Están todos, te ves delante. Sí, están todos, sí, sí. Sí, iba el segundo. Así me ha parecido un flash que iba el segundo. Bueno, bueno, pues, a pesar de los dolores provocados por la caída y la lesión que tiene, bueno, francamente, demostrando que tiene muchas agallas. Quieres, el campeón de Francia contra el O, que ha sido otra sorpresa este año, y creo que ha gastado mucho en la crono, y ahora le he visto ya un par de gestos en la parte final, que está llegando un poquito justo al kilómetro final. Fierroland también, una de esas eternas esperanzas del ciclismo francés. ¿Sabes quién me ha gustado mucho? El chico de Dauphiné, el de la Francia de Jekyll, que ya lo había visto en otras carreras. Bruno Thibault, ¿eh? Un chico que tiene muy buena pinta, ¿eh? Que estuvo a punto de ganar una etapa también, pero muy joven y que tiene buena pinta. Bueno, pues ahí Eurocar a punto de... de completar la contrarreloj. A punto de superar ya el tiempo de Saxo Bank. Y ahí Boeckler, fíjate, han esperado a que Boeckler hiciera un gesto para lanzar la llegada. Qué curioso, ¿eh? Hay un líder muy claro en ese... Están esperando el corredor que iba por delante, han esperado a que Boeckler le hiciera un sí con la cabeza, y a partir de ahí, fíjate, Johan Hennig, que es un corredor muy rápido. Ahí como van todos controlando para llegar al menos los cinco. Garmin también haciendo ahí un esfuerzo importante en la parte final. Han llegado siete corredores del equipo, 25-38. A 50 segundos del tiempo del Garmin. Pues muy poquito va a tomar la salida de la Katyusha y luego el Sky. Pues si quieres para... Nos aclarando el tema de... Bueno, es que es verdad, un año fue Silence Lotto, otro año fue anteriormente Predistor Lotto. Sí, 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 no, 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 pero yo digo que el de los rompidos. Sí, sí, era el Silence. Y que luego también fue otro año Lotto Domo, ¿te acuerdas también? El Domo. Esto es el Ambrano, este estaba Mac... Bueno, Maclin, claro, este fue hace muchísimos años. Pero acabamos que Jufré corrió en el Predistor Lotto. Todos hemos acertado, que es un Majestor Domo. Menos yo que me tengo que fiar de lo que me cuenta. Tres, seis, siete. Siete corredores, está aguantando Quick-Step. Yo creo que a veces... Yo, por ejemplo, eh... A mí me da la idea de que Quick-Step corre con poca presión, ha corrado por equipos, ¿no? Y al final, mira, a lo mejor es una buena... Es una buena manera, ¿eh? Bueno, es que todo... Yo digo, o sea, no hay ningún equipo... A mí muchas veces eso de que, ah, yo no he disputado. Eso es mentira. Es una mentira enorme porque ya hemos vivido muchas anécdotas de que todo el mundo tiene un orgullo, ¿no? Y una cosa es que te falte la mentalidad o te falte ambición, ¿no? Pero que a nadie le gusta hacer el ridículo y todo el mundo... Te metes en el lío, me lío, me lío y al final a tope todo el rato, ¿no? Vamos, el Quick-Step siempre ha tenido un buen bloque y de hecho ha hecho muy buenas contra Lotto. A lo mejor, a diferencia de otros años, es que al no haber bonificación... Pues claro, si hubiese bonificación, Tom Bonen ahí pondría un puntito de... Bueno, él, el director y los compañeros, ¿no? De ambición, ¿no? Fíjate ahí cómo sopla el viento de costado, del lado izquierdo. Pero vamos, cuando no hay bonificación, pues eso resta un poquito la ambición de algunos corredores a la hora de disputar esta disciplina. Ahí está el conjunto del Katjusha, tipo completamente ruso, como comentábamos el otro día, algo que parece que les hacía especial ilusión a los directores que rigen este equipo. Ahí estaba Kolovnev en el centro del grupo. Ignatieff, el campeón de Rusia de contrarreloj. Karpets, que es de momento que conduce esos primeros metros. Karpets, Brut, Galismianov, Gusev, Ignatieff, Isalchev, Kolovnev... Karpets, Zilin y Trófimov. Trófimov que, en su primer año en Buix, hizo unas cosas increíbles, ¿eh? Luego, no ha acabado de... De rematar, ¿no? De rematar, ¿eh? Yo recuerdo un Dauphiné que hacía unas exhibiciones y... Es que uno cuando pasa, te encuentras, joven, y luego ya te van acelerando la chispa. Aunque normalmente salta, o sea, al principio vas con mucha energía, con mucha ilusión, y te encuentras que el salto a profesional es muy complicado. Y hacen un repaso de esa clasificación provisional con el Garmin encabezando el tiempo. Y sobre todo lo que nos interesa a todos es ver a Sassovan, el equipo de Alberto Contador, simplemente 10 segundos en ese primer punto intermedio. ¿Tú crees que Skyler es superior a por corredores? Yo creo que no, ¿no? A Garmin. Lo digo porque estos sí que tienen a Wiggins, que va a jugar a un papel en la contrarreloj, ¿no? Wiggins, Flecha, Gerrals, Watson Hagen, Nis, Swift, Geraint Thomas, Rigoberto Urán. Yo veo en ese equipo gente como Husso, como Millar, Navarda, Óscar, Van de Veldez. Tienen un grupo de cinco muy fuerte, ¿eh? Los de Garmin. Pero yo los veo a la par. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora están al último equipo que ha tomado la salida, que recuerden fue el último ganador de la contrarreloj por equipos aquí en el Tour en 2009. Lo que pasa es que seis de los que ganaron aquella contrarreloj, ahora están en Radio Shack. Mira, y Radio Shack. Mira, qué mayor, más bonito, ¿eh? Debe ser algún tejido de estos que hacen especiales para mejorar la aerodinámica y la penetración en el aire. Tiene una sensación así como de resbalar, ¿no? Ese brillo que da la sensación de que resbala. Mira, mismo tiempo. Cinco cuarenta, ¿eh? Nueve cero... Nueve cero nueve. Han estado en el tiempo ahí de... De Rabobán. Un poquito por detrás del Garmin. Buena crono, ¿eh? Uy, pero aquí hay dos que... Yo creo que es Di Gregorio, ¿eh? Me ha dado la sensación que era... Y el otro. Los dos esos van a decir adiós como no paren delante. Sí, pero claro, si te ves con buen tiempo y no son... Mira, fíjate. Viste Di Gregorio. Mira, y el otro sigue aguantando, pero... Uff, tiene ahí tres, cuatro metros de diferencia y no le esperan, ¿eh? Ese va... Está muerto ya. Bueno, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Es que es decir... Ya está, eliminado. Ese hueco no se recupera, vamos. Ni de coña. Es que con el 69... No se puede pedir todo. No se puede tener buen número y encima está lo mejor. He estado ahí en los primeros nueve kilómetros, pero... He estado ahí, ha sido la salida. Por eso muchas veces, como comentábamos antes, a veces salir un poquito más despacio o hacer un impasse de... Contar tres, ¿no? Un, dos, tres. Y arranco, ¿no? Antes de hacer ese... Bueno, hemos visto en la meta como había un corredor que buscaba la referencia de Boeckler, que es el que ha dicho, venga ya. Ya estamos todos bien y arrancamos para el sprint. Ahí vemos a Sylvain Chabanel. Seis corredores llegando al final. Por parte del conjunto Quickstep, el equipo de Wilfred Peters y de Patrick de Febre. Recuerden que se ha colocado segundo en el kilómetro nueve, donde sigue mandando Garmin. 9-0-3, 9-0-9, Astana. 9-10, Rabobank. 9-13, Saxobank. Y Quickstep, quinto, 9-18. Vamos a ver su crono ahí. Debería estar cerquita, probablemente, de las referencias del conjunto Saxobank, que ha hecho 25-16 en la línea de meta. No, van a estar por encima, ya llevan los 25-16. Se han arrancado con fuerza, pero también lo han acusado un poquito en la parte final. Los corredores del equipo belga. A la televisión francesa se le veía rueda y un poquito apático. Y esto que no le ves tirar siquiera para dar caza te genera muchísimas dudas, ¿no? Pero ya comentaba luego, al inicio de esta transmisión, mientras sale ahí este equipo también, que habrá que tener en cuenta. Pero comentaba con Samuel Sánchez que Alberto, junto con él, los dos últimos kilómetros y medio, fueron tirando a tope, a tope, a dar todo lo que tenía, ¿no? Que para nada Alberto se había escaqueado de dar relevo. Y eso ya era índice que, claro, que Alberto sí que estaba luchando. Lo que pasa es que dio la casualidad que nunca le enganchó las cámaras que le estaban siguiendo, no le enchufaban la cámara en el momento que le estaban siguiendo en su relevo. Bueno, ahí tenemos ya el conjunto Sky, también con dos corredores españoles, Juan Antonio Flecha y Xavier Zandio. Roberto Urán, Geraint Thomas, Ben Swift, Christian Nies, Boas O'Hagen, Simon Gerrans y Bradley Wiggins. Doble campeón olímpico y triple campeón del mundo de persecución individual. Bueno, es un auténtico perfeccionista, ¿eh? Un especialista como pocos, ¿eh? De esta especialidad. Una muy buena posición en la bicicleta. Esos que van rígidos, que prácticamente ni se mueven con el esfuerzo. Es algo que cuesta muchísimo de conseguir. Y ahí estamos viendo a Vino Kurov. Ahora intentando recuperar un poquito del esfuerzo. Aunque está metido su equipo, que está haciendo una muy buena contrarreloj. Lo Kurov es un corredor que, sobre todo en las clases individuales, sabe ir muy bien de menos a más. Que eso es algo difícil, ¿no? Supongo que hasta que no eres un veterano y no dominas bien la especialidad. No creo que haya contrarreloj en Cuenca, ¿no? Fue que prácticamente parecía que había hecho un mal tiempo en el primero y acabó rozando la victoria. Yo creo que fue el día que ganó Miller, ¿no? Me parece así el día que ganó Miller. En la vuelta. La vuelta que ya saben que este año empezará una semanita antes de lo habitual. El 20 de agosto. En Benidorm. Sky, el equipo que además tiene un colombiano que tampoco lo va a hacer tan mal en la contrarreloj. Porque Rigoberto es un corredor que se defiende bien. Ahí. Wiggins es un corredor que, mientras estábamos viendo a Katusha, llegar ahí. Al primero de los puntos intermedio con 9. 9-20. 17 segundos perdidos. Decía que Wiggins, además, es un corredor que sabe que tiene que intentar aprovechar esto. Porque, por ejemplo, él aquí sí que a lo mejor puede equilibrar algún segundo que pueda perder en Superbés, ¿no? Luego ya cuando llegue a la alta montaña es otra historia, ¿no? Pero todo lo que pueda recoger aquí, pues a lo mejor le permite mitigar, ¿no? Alguna pérdida que pueda tener después en esa etapa del macizo central. No ha estimé porque, bueno, siempre tiene la sensación... O sea, da inseguridad, ¿no? Aquí le vemos en imagen, ¿no? Da inseguridad porque aunque hubo un año en el Tour de Francia que lo hizo francamente bien. El año pasado llegó con la ambición del resultado tan bueno, o el sabón de boca tan bueno que le había dejado ese Tour. Y el año pasado fue una de las sorpresas desagradables, ¿no? Porque ya casi, sobre todo en su país, lo vendían como potencial ganador del Tour y nunca estuvo metido en carrera. Entonces, bueno, este año lleva un poquito mejor. Ganó la Dauphine Liberé. Ahí aguantó puertos duros. Y aunque no sean los mismos rivales, pero bueno, está un poquito más hecho, ¿no? En cuanto a cómo se desarrolla esta carrera del Tour de Francia de tres semanas con aspiraciones a ganar. Pero él sabe que todo lo que pueda tener ventaja en un terreno donde él es poderoso, o su equipo es poderoso, está obligado a cumplirlo porque luego él a lo mejor no tiene toda esa confianza de que luego en la montaña él pueda recuperar tiempo. Sino lo lógico que es perder. Y para perder, primero tienes, si aspiras a ganar, tienes que tener una renta suficiente para correr con un puntito de tranquilidad. O sea, yo le veo a Cristian Dix aquí, va todo el día ahí un poquito dejando pasar a los relevos. Todo el rato, además, lleva desde la salida, ¿eh? Eso. Bueno, aquí ya no, aquí ya parece que sí, así que entra en el relevo, ¿eh? Pero tenía una pintita de que iba a durar poco. Mira, Karain Thomas, ¿eh? Que también tiene una posición, por ejemplo, joven, que muestra una posición fantástica también encima de la bicicleta de la Crono. Ahí va a efectuar la llegada del equipo Movistar. Al final han salvado los muebles, sobre todo sus dos corredores lesionados. Y haciendo un tiempo muy aceptable, ¿eh? Pensando en hacer una gran contrarro, sino en mantener en carrera a Beñat y a André y a Amador. Sí, yo creo que estos libran muy bien el día, ¿eh? Saben que tienen a dos corredores aún en competición, que eso ya es muy importante. Y a todos, ¿eh? Que sí, yo creo que... Oye, pues han cubierto los dos objetivos. ¿No han hecho una mala Crono? Sí, tampoco. Y encima llegan todos juntitos, es decir, que han buscado protección, ¿eh? Han buscado protección. Efectivamente, lo que decía Eusebio. Yo creo que es el primer equipo, ¿eh? Que llega entero. Sí, 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 es el primer equipo que llega entero a la línea de meta. Así que... La Quirienca, ¿eh? Que también tenía un gesto ahí de esfuerzo grande. Ahí recuperamos la imagen de Astana. Como decíamos, el último equipo que ganaron a Crono por equipos en el Tour de Francia. Pero con la mayor parte de corredores que ahora están en Radio Shack, cuando se produjo la extisión ahí. Entre el grupo de Alberto Contador, podríamos decir, y incluyamos ahí a Vino Kurov, que era el padrón del equipo. Y el grupo de Lance Armstrong. Que el año pasado se extindió a Radio Shack. Radio Shack ha denunciado que va a seguir hasta 2013 también. Patrocinando el equipo. Ahora, fíjate que es curioso, ¿eh? Que hay ya dos grandes equipos, ¿eh? El antiguo URSS, digamos, ¿no? El Astana y el Katyusha. Es uno de los equipos que mueven mucho dinero. Además, también ahora que estamos hablando de fichajes, a Franck Ventoso ha renovado un rato con el Movistar. Y Pablo Lastras también antes del Tour ya renovó dos años. Que es curioso, ¿eh? Porque a veces es un corredor veterano que ya hay muchos directores que prefieren renovarle año a año. Pero yo creo que este año se lo ha ganado, ¿eh? Realmente lo que ha hecho este corredor es digno de vención, ¿eh? Con ya 37, ¿no? Yo creo que tiene Pablo. Pablo, sí, 37 creo que tiene. Sí, sí. Toda la vida, ¿eh? Desde Amateria en la estructura de los equipos de José Miguel Echavarri y de Ursevio Unzue. Estamos viendo al Lampre. Este es uno de los equipos que en teoría tiene que pasar mal, ¿eh? En la crono. Cúnego, Bertagnoli, Bole, Mateo Bono, Danilo Hondo, Denis Kostiuk, David Lorsley, Adriano Malori y Alessandro Petaki. Solo Malori podríamos decir que es un especialista y es un corredor muy jovencito, ¿eh? Él tiene el campeón de Italia de contrarreloj. Cinco, cuatro, tres, dos, un, top. Bueno, pues ahí ha arrancado Lampre. El próximo será Kofidis. Y luego ya llega el bloque definitivo, ¿eh? Radio Shack, High Road, HTC, Leopard, BMC y Omega Pharma. Omega es un equipo también que entre la motivación de la victoria de Gilbert y, oye, un Van den Broek que está progresando. Yo creo que le falta algún corredor para hacer una gran contrarreloj. Aunque no olvidemos que tienen a gente como Lang, como Roelands, Sieberg. Van den Broek, que al final lo va a hacer bien. También tienen un bloque que ha añadido eso, ¿no? El puntito de motivación que tengan. Yo creo que les va a hacer ser un equipo también bueno. DMC tengo alguna duda más, ¿eh? El equipo de Evans tengo alguna duda más de cómo lo puede hacer. Evans, Brutwalker, Burkhardt, Incapi, Moinar, Moravito, Quinziato, Santa Romita, Char. Yo creo que flojean un poquito más porque Incapi ya no es el Incapi de los grandes tronos de Armstrong, donde además era uno de los corredores clave. Sí, 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 era el capitano. Aunque el jefe era Lars Armstrong, Incapi era el capitano, el que organizaba, el que no tenía que, así, Astro no tenía que dedicarse a otras cosas, ¿no? Más que a dar pedales y Incapi organizaba mucho el equipo. Va, Sonhagen. Pensé, dos campeones de contrarreloj en este equipo, no luego. Y británico. Y Ryan Thomas, que el año pasado la verdad es que ya hizo unos primeros diez días del tour, yo creo que luego la carrera se hizo larga. Pero incluso ahora cuando le ves en la bici de Crono tiene un aspecto fantástico, ¿eh? El Crono que ya demostró que pasa bien la montaña. Bueno, ahí está llegando al punto intermedio. Yo creo que va a estar ahí, pero un poquito por delante, con Flech ahora el que va tirando. Han cambiado al verde por una campaña de defensa del medio ambiente. Ahí llegan al momento del giro. Y sí, sí, como decíamos, van a estar un poquito por delante de Garmin, pero poquita cosa, ¿eh? 9, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 9, justo menos de un segundo. Clavando los tiempos, ¿eh? Y recuerden que entre Garmin y Saxo Van en línea de meta ha habido 28 segundos. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal tampoco de momento eso de cara a la clasificación general y de cómo quede al acabar la prueba. Saben que tal y como está ahora la carrera, esto le daría el liderato a Torjucho, pero... Hay que esperar, ¿eh? Que hay equipos que ni tan siquiera han salido, ni han arrancado. Yo creo que este sí que es uno de esos equipos que va a mantener el bloque. Que probablemente está dejando que entren menos al relevo algunos, ¿no? Para que no vayan tan afectados, ¿no? Fíjate ahí, hay dos hombres que han perdido un poco. Es un ostantio, ¿eh? Sí, se avisa donde hoy tiene un día complicado. Sí. Y el otro creo que es Flecha. Sí, que había salido de... El ar que había dado el relevo es apartado para dar entrada a los otros. Los otros han entrado tal vez con demasiada energía después de que han recuperado un poquito en la bajada, en la salida de la curva y han entrado como auténticas flechas y ahí estaban pasando los dos corredores españoles del Sky, algún que otro problema. Entrando de nuevo el Eze Sars, la localidad donde tiene la sede el equipo de Europe Car, el equipo de Jean-Gené Bernodot. En los metros finales también está Crono ya para el último equipo ganador de una contrarreloj en Montpellier en 2009 en el Tour de Francia. El viento, que sopla fuerte. No, es Nice, ¿eh? Es Nice, que yo creo que no ha ido bien desde el primer momento en la Crono, ¿eh? Esos son cosas raras, ¿eh? Esos son cosas curiosas, ¿eh? Y a Tomás le veo hace mucho rato ahí en la cola, ¿eh? No sé muy bien también por qué. Yo tengo la sensación de que eso no debía estar demasiado, ¿eh? Los planes del equipo, perdería corredores tan pronto. Pero bueno, vamos a ver la entrada en meta de Astana, que va a estar ahí, yo creo que un poquito por encima del tiempo de Saxo Bank al final. Astana había estado por delante, siete, cuatro segundos por delante y efectivamente va a estar por detrás, ¿eh? Al final. Fíjense, qué curioso, ¿eh? Todos los equipos parecía que están guardando para mejorar en la parte final. Estos han empezado muy bien, pero no han acabado tan bien. O sea, que se coloca justo por detrás a cuatro segundos del tiempo que ha marcado el equipo, el tiempo del equipo de Alberto Contador. Y ahí estamos viendo rodar de nuevo. Conjunto Lampe, ¿eh? Es salvar el día como puedan, ¿eh? Vea bien, ¿eh? Que son nombres que no llaman, ¿eh? A la contrarreloj por equipos ni a la contrarreloj, vamos. Estuando, como he comentado antes, Carlos Malori. Claro, pero tampoco puedes dejar el peso de una corona por equipos a un chico que el año pasado fue el último del Tour y muy jovencito, ¿no? Que es probable, ¿no? Que se irá haciendo y que será muy buen corredor, pero... Tour siempre, al final, acabamos en el mismo tópico, ¿no? Pero que realmente es una carrera que tiene algo diferente, ¿no? Que no todo el mundo es capaz de tragar, ¿no? De asumir. Tiene N. Garmin, Raboban y Saxoban, ¿eh? A 28 segundos. Y que hemos visto que Sky está ahí ahora en los tiempos del conjunto Garmin. Pero, bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque ha perdido dos corredores. Yo tenía la sensación de que llegaba bastante entero el Garmin a la parte final de la crono. Y... Pienes a pensar que no lo tienen fácil, ¿eh? Para estar por delante de Garmin. Por ahí tenemos la referencia del Saxoban, también, que ha perdido muchos corredores pronto, ¿no? Aquí al final, ¿cómo es aguantar ya el tirón? Les quedan... Son siete. Saxoban tenía solo seis en estas alturas y... Y, bueno, yo creo que... Al ser una contrarreloj tan corta es que no puedes parar. Mientras no sea un hombre demasiado capital... No, no, eso está claro. Pues nada. Pero lo que dices tú ahí, mira, Garmin Thomas ahí, bueno, ahí ha apretado, ha sido capaz de cogerle bien la rueda, pero... Te lleva mucho rato atrás, ¿eh? Sí. Es que es el punto ese de que vas a contrapié y necesitas un poquito de zona por donde recuperar. Y como... Esto es una... Continuo tirar, 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 tirar. No coge resuello el joven campeón y corredor de Inglaterra. Ahí ya se aparta y estos ajenos sufrimiento de compañeros de profesión que están metidos en plena faena. 30 segundos. Punto de arrancar y ahora el conjunto Cofidis que también ha renovado la esponsorización del equipo hasta 2013. El equipo de... 20. Erick Goyer claramente viene en busca de triunfos de etapa en este Tour de Francia 2011. 5, 4, 3, 2, 1... Reyn Taramae, campeón de Estonia de Contrarreloj. Mikael Buffas, Samuel Dumoulin, Leonardo Duque, el colombiano, Julien El Favés, Tony Galopin, David Moncutier, Tristan Valentin y Romain Singh del Belga, que ha sido el último en entrar en el equipo del Tour. Uy, fíjate. ¿Puedo salir? Tony Galopin, que además es un experto en Contrarreloj, ¿eh? El sobrino de Alain Galopin. Es que aquí como no le esperen es fuera de control, sí, les están mandando parar, ¿eh? Pero no sé si nos ofrecen una repetición porque eso es un típico enganchón a lo mejor al salir, ¿no? Algo que se te resbala un poco... No sé, habría que ver qué ha pasado. No sé si tendrán alguna repetición, yo no la he apreciado. Ah, va con problemas mecánicos. Va con problemas mecánicos, sí, sí. Habrá tenido ya problema con el cambio en el momento de arrancar y ahí vuelve a tenerlos y... Dios mío, qué cruz, ¿eh? Bueno, por la mecánica, no sé, pero ahí sí se le ha saltado el piñón. Pero claro, aquí es como todo, como no le esperen... Claro, pero es que aquí él ya está haciendo un esfuerzo. Hombre, le están esperando, o sea, no están esperando de una manera clara, pero no llevan todavía el ritmo porque se ve cómo va acercándose, aproximándose a los compañeros. Sentación de gafe, es un poco de un corredor que le pasa eso. Bueno, recuerden, mejor tiempo. Por solo un segundo de ventaja con el Garmin, el Sky, que está acercándose ya a Merlatía. El segundo punto intermedio en el kilómetro 16. Bueno, comentábamos, que no hubiéramos dicho un poquito eso de lo del tema de los desarrollos. Plato grande, bueno, aquí yo creo que sí que muchos llevarán ya el plato grande de 55 dientes, pero sobre todo que había algunos que preferían tender a un plato de un diente menos de 54. ¿Por qué? Pues porque el viento que pega en la parte final de costado y de cara hacía mucha mella, ¿no? Vamos. Estaba pendiente Pedro, que quería ver si entrábamos al relevo Vera en Tomás, que yo creo que ha hecho la intención como de que Wiggins se le pusiera adelante, no se veía con fuerza ya, con corazón, para echar una mano al equipo, más que para estar ahí conservando la posición. Alampre, el punto intermedio que va a estar ahí más o menos en el tiempo del conjunto Movistar, un poquito por encima, superando incluso a Euskaltel, ¿eh? 9'31. Pues solo Saúl, ¿eh? Lo ha hecho peor, 9'36. Bueno, el hecho que también, lo que pasa muchas veces, no tiene ese corredores para la clasificación general, porque Cúnego, yo creo que ya hace un par de años que ha desconectado de esa lucha por la clasificación general, jugó bien en Suiza, ¿eh? Sí, pero yo creo que el Tour ya dice, mira, prefiero buscar las victorias de etapa, perder tiempo el día que pueda, para luego tener un margen de maniobra. Victorias de etapa que ha estado cerca, pero no las ha conseguido. Pero no ha conseguido. Ha tenido buenas oportunidades en algunas fugas, pero no ha acabado de conseguirlo. Ahí estamos viendo precisamente a Juan Antonio Flecha, que está aguantando bien, ¿eh? La verdad es que Flecha, un corredorazo, ¿eh? Estar ahí después de una buena campaña de clásicas, como siempre, y peleando, ¿eh? Con un equipo que quiere, mira, ahora sí que está entrando, ¿eh? Quiere ganar esta carrera, esta contrareloj por equipos. Para Gerwin Thomas es ahora el coger rueda, ¿eh? Bueno, ahí le están haciendo unas buenas... Ahí está ya, tiene que buscar, ya tiene que meterse ahí a rueda. Pero ha ido con tranquilidad a buscar la última posición del grupo. Y ahí ha encontrado ya... Ahora sí que lo ha hecho perfecto, se ha niquelado. Es lo ideal. Pero otras veces tienes unos problemas para coger la rueda. Pero mira, Sky lleva cuatro segundos por detrás ahora de Garmin, ¿eh? Ha pasado un segundo por delante de Garmin y ahora va cuatro segundos por detrás. Creo que todo eso sí que hace pensar que no va a haber grandes cambios, ¿eh? En los hombres de la clasificación general respecto a los tiempos que hay en el final, a diferencia que tiene Garmin con el conjunto Saxovan. Estamos a punto de entrar ya en este último bloque de equipos. Radio Shack, High Road, Team Leopard, BMC Racing y Omega Pharma, que van a marcar el recorrido de la crono. Vamos a ver la llegada del conjunto Katyusha. Aquí a la línea de meta. Claramente ya por encima de los veinticinco minutos. Llegan los justitos, ¿no? Cinco. Tres, dos, cinco, seis. Natiev. Karpets, que es el hombre que de momento está encaminado a hacer la clasificación general. Y no llega a Coloclep, ¿no? Fíjate el corredor que va detrás, que no veo ahora quién es, cómo se agarra ahí a la posición de Karpets, que le protege bien, parando el crono en veinticinco minutos y cincuenta y dos segundos. En muy pocos minutos arranca el bloque definitivo de esta contrarreloj por equipos. Ahí seguimos viendo, ¿eh? El conjunto Sky, que recuerden, ¿eh? Ha perdido cinco segundos entre el kilómetro nueve y el kilómetro dieciséis. Vamos a ver si son capaces de recuperarlos en la parte final del recorrido, que es donde más sopla el viento. Yo creo que es complicado, ¿eh, Pedro, no? Bueno, ahí depende un poquito de la unidad, ¿eh? Yo creo que ahora la contrarreloj que estoy viendo al Sky están muy bien organizados, todos entrando al relevo de los que hay. Y la verdad es que mientras eso no se alborote mucho, yo creo que ese pulso que es de constancia muchas veces en este momento les puede hacer estar cerca de nuevo y contar con opciones de ganar la contrarreloj. Aunque para mí el gran equipo o gran candidato a la victoria va a ser siempre el HTC, pero sí que este era de los que había que contar con ellos junto con el Garmin. Claro, pero es lo que decíamos antes, Pedro, que al final lo importante es que HTC no tiene un elemento claro contra Alberto en la clasificación general, ¿no? Fíjate, yo creo que en cambio ahora estoy viendo que Geraint Thomas igual ha guardado un poco, ¿eh? Para la parte final, porque ha hecho el repechito eso. Lo que pasa es que habrá enganchado un par de relevos bien, le da tiempo a recuperar ese puntito que necesita uno para volver a meterse en la disputa de la contrarreloj. Ahí está el conjunto RadioShack con Lepheimer, con Horner, con Cloden. Veamos a Bracković, campeón esloveno de contrarreloj. Ahí está Horner. Marke Lirizar, que es un corredor que también ha hecho buenos prólogos, ¿eh? Y hay Marzuveldia. Ahí le tenemos al corredor Gipuzcuano. Un favorito, sin duda, este equipo, ¿eh? Tiene un bloque muy potente. Zana Díaz sí que destaque por encima. Pero un bloque potentísimo con Bracković, Horner, Lirizar, Cloden, Lepheimer, Murayev, Paulinho, Popovich y Zubeldias, que es decir... No sé quién, Murayev, puede bajar un poco el nivel, pero... Bueno, el problema, como comentaba Johan Brunel, el que es un poquito corta para ellos, ¿no? Ya cuando unos son veteranos, como aquí hay mucha veteranía, si es más larga, mejor, más provecho sacas a tu condición física. Y cuando es tan cortita, la explosividad se pierde, ¿no? Aunque sea un equipo, uno se contagia de otro. Pero de cualquier manera, también son del equipo candidato, ¿no? A estar entre los mejores. De los que en principio no tienen que ceder mucho tiempo. Y si a las cosas le ruedan un poquito bien, con aspiraciones a ganar. La Egei Meraya conduce ahora... Y Mark, que está en la parte trasera de la fila ahora, con Murayev, que es el que va cerrando el grupo. Murayev, que es un corredor con mucha experiencia, porque, ¿te acuerdas por ejemplo hace dos años en la vuelta cuando... Y siempre era el último de la general. Pero luego, oye, el ratito que tenía que estar, ¿eh? Me acuerdo de la aproximación que hizo Alangliru, él... Corredor, que yo creo que es eso, ¿no? Tiene muy claro cuál es su función, trabajar para el equipo, y que a él sea el último de la general, ¿no? Cuando ya ha hecho su trabajo... Oye, haz descansar, que mañana es otro día. Sí. Ah, no, no sabéis, estabas esperando respuesta. No esperaba... No esperaba nada. Oye, estamos preocupados, estamos muy de acuerdo últimamente. Sí, sí, habrá que darnos un poquito de... Yo te digo, ahora nos vemos menos, porque claro, ya cuando... Nos ponemos... Cariñosos. Cariñositos. Pero de esto un poco nos odiaríamos, o sea, que ahí ya se verá. Tres, seis, ¿eh? Aguantan ahora ahí. Ben Sweet, el hombre que está cerrando, que era un tomas, flecha, ¿eh? Que ha llegado hasta el final, Rigoberto Obran también. Ahí Ben Sweet. Boa, Sonhagen. Es sprinter, pero le llevan sprintando ya demasiado tiempo. Ben Sweet se descuelga ya ahí. Esos dos metros que hay ahí y a las velocidades que va... Ah, bueno, llega la curva, aquí a lo mejor hay una opción de poder volver a entrar a rueda de los compañeros. Ahí está llegando Cofidis también al primero de los puntos intermedio. Le queda un poquito para llegar al punto. Del giro ahí a la izquierda donde se para el crono. Uf, van a ser los peores, ¿eh? Porque Saúl ha hecho 9'36. Bueno, es verdad que recordemos que han tenido todos los problemas iniciales de Toni Galopin, que es lo que les está marcando, ¿eh? De momento, para ser el peor tiempo en la crono. 9'43. Estaba mirando ahora que no había fijado que Scaldel va al último, ¿eh? Decimos cuarto de momento en la llegada. No lo va a ser, ¿eh? Yo creo que en estos... Este, Saúl y Lampre van a quedar por detrás. No, Saúl y Lampre van a quedar por detrás, ¿eh? No, Saúl y Lampre van a quedar por detrás. No, Saúl y Lampre van a quedar por detrás. No, Saúl y Lampre van a quedar por detrás. No, pero... Fíjense ahí, entre las casas, qué fuerte que entra el viento. Y Binsuit, al final sí que enganchó ahí en ese curveo. Y la habilidad que característica de los sprinter es el aguantar a sus compañeros. Estas curvas, si vas de ahí de los últimos, son complicadas, Pedro. Uf, no sé, yo la seguro veo. Yo veo la situación de que sí, que son muy rápidas, ¿eh? Son curvas muy rápidas. Y no tienen tiempo para ganar, ¿eh? No tienen tiempo para ganar. Se va a mantener en la primera posición Cervelo. 47-48. Y ahí se les ha escapado de momento la victoria. Paran el crono en 52. A cuatro segundos. El momento push-off, pues, que sigue aspirando al liderato del Tour de Francia. Mayotte, que ya ha vestido. Pero bueno, la verdad es que han estado ahí. Yo creo que han hecho una buena crono. Han hecho una buena crono. Sí, la han hecho buena. Al final han llegado con cinco. Y esto en un equipo de estos... Sí, ya, pero hay otros igual, ¿no? Sobre todo yo siempre poniendo la referencia del... El que no tenía referencia, ¿no? El Sassoban, el equipo de Alberto Contador, que bueno, aunque ha cedido medio minuto, no llega, ¿eh? Cada vez menos, en este caso, respecto a Wiggins. Pero, bueno. Va a salir, después del golpe moral con la caída y el tiempo perdido en la línea de meta, pues parece que al final hoy no va a ser tan dramático como el vivido ayer. No, sobre todo porque lo que estábamos comentando antes, o yo por lo menos, mi conjetura es que, bueno, que pudiese perder, si no que hubiese ocurrido lo de ayer, pues a lo mejor medio minuto. Siempre piensas que puede ser menos, pero en torno al medio minuto, ¿no? Y más o menos ahí están los tiempos. Habrá que ver ahora Radio Sack. Como juntados todos los nueve corredores. A ver hasta... A ver qué tiempo hacen estos. Hay Janet Brankovic, que ha estado concentrado en Tenerife estas últimas semanas. Antes de Dauphiné, liberé para preparar, no solo Dauphiné, pero sobre todo este año, preparando más meticulosidad este Tour de Francia. Además, recordemos que este es un corredor que el año pasado se metió en el Tour por el tema de Zubeldia, que había dado lo mejor ahí en Dauphiné. Llegó muy pasado y dicen que este año realmente llega con frescura, ¿no? Que ni en Dauphiné ha estado ahí en la pelea por la carrera.